Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy empezamos a enseñar otra colección. En este caso le ha tocado a Xbox One, la tercera consola de Microsoft. Fue la primera Xbox, luego la 360 y luego la One. La verdad es que la One empezó bien, con unos cuantos exclusivos sorprendentes. El Rise, el de Rising 3, etcétera, etcétera. Y luego la verdad es que se ha ido estancando un poquito, sobre todo en cuanto a exclusivos. Y ahora mismo el catálogo de Play 4 es bastante superior. Yo tengo casi el doble de juegos de Play 4 que de One, pero porque hay más, no por otra cosa. Yo no tengo preferencia. Compro los juegos que me gustan, que veo baratos. Una ventaja de One es que se suelen conseguir los juegos más baratos que en Play 4. O los ponen en liquidación y oferta antes, ya que tienen menos demanda. Y bueno, ahora con el Game Pass y todo eso, los juegos en físico de One no tienen pinta de que remonte el vuelo. Pero aún así tiene un buen catálogo, como vais a ver, y son unos 220 y pico juegos. Los vamos a enseñar de 50 en 50, como siempre. Así que vamos con los juegos del 1 al 50. Como veréis hay bastantes precintados, porque no los estoy abriendo hasta que no los juego. Y algunos incluso tienen el precio y hay algún precio, la verdad que es ridículo. Bueno, empezamos por The Walking Dead de Telltale Series, que es la primera temporada. Este lo terminé, es un juego que me encantó. Y también The Walking Dead de Season 2. Entonces los jugué y los terminé, de la saga Telltale. En el universo The Walking Dead no tiene que ver con las películas, no salen personajes de la serie que diga. Es una historia aparte. Y luego tenemos The Walking Dead, una nueva frontera, que este no he tenido tiempo de jugarlo todavía. Vamos a seguir con este Dungeons 3. Este tiene el precio, costó 10 euros. Un Dungeon Crawler, así o RPG de acción occidental. Este también costó 10, el Dead by Daylight. Juego así de supervivencia, de zombies. El NBA Live 14, que fue el primer NBA Live que salió en esta generación. Que no tiene nada que rascar contra 2K, obviamente. Otro de deportes, el Rugby 15. El Killer Instinct Combo Breaker Pack. Que es, digamos, la primera temporada. Esto iba como por capítulos, ¿no? Descargando luchadores. Y aquí vienen todos los de la primera temporada. Y un juego que está bastante bien. Creo que luego salió una segunda temporada, o un pack con más cosas. Pero bueno, con este pack se tiraba bastante bien y se encontraba muy barato. Y se puede encontrar muy barato. El WWE 2K15. El Mighty No. 9. Juego de los creadores de Mega Man. Más lucha, el UFC de EA Sports. Oficial de la UFC. El State of Decay 2. Si os acordáis, compré la edición coleccionista aparte. Porque la edición coleccionista es la que viene sin juego. Ya las ediciones coleccionistas las enseñaré más adelante. A ver si me acuerdo de enseñar. La de State of Decay. Batman de Telltale Series. El enemigo dentro. El otro. El juego de la edición coleccionista. Stix. Shards of Darkness. Juego así de infiltración y sigilo. Protagonizado por esta especie de orco troll. Stix. Prison Architect Juego en el que tenemos que gestionar una cárcel Y evitar que la peña se escape El Mass Effect Andromeda No he podido jugarlo todavía Falta mucho tiempo The Book of Unwritten Tales 2 Juego de aventura Sí, a la vieja usanza Point and Click El Resident Evil 6 Con todos los DLCs, los mapas, etc Un juego que fue un éxito de ventas Pero que la gente lo puso un poquito a parir Porque era mucha acción y poco survival Formula 1 2015 A un euro salió este Hamilton, Alonso, Vettel, etc Corre con el juego Como un campeón El Rare Replay Que traía, como dice aquí, 30 juegos míticos De Rare y bueno, cuando antes se llamaban ¿Cuál era el nombre antes? Cuando sacaban juegos en Spectrum Ultimate Menos mal que me acorde Pues desde el Spectrum hasta la 360 Una colección de juegazos de Rare Un recopilatorio que merece mucho la pena Le Tour de France Season 2015 El Tour de Francia Con el mallot amarillo estamos Assassin's Creed 4 Black Flag Este fue uno de los primeros juegos Que terminé en One y me encantó Quitando los dos últimos El mejor Assassin's Creed para mí Muy divertido Con muchas cosas que hacer El Destiny Que obviamente no he jugado Porque no juego online Esto debió costar uno o dos euros Y lo tengo para la colección Otro de los grandes pendientes Que tengo El Alien Isolation Survival Con los Aliens Dando por culo bastante Pharaonic Deluxe Edition Dicen que es como un Dark Souls Low Cost No he tenido oportunidad Tampoco de jugarlo El XCOM 2 Únete a nosotros O conviértete en ellos El Zombie Army Trilogy Es de la saga Sniper Elite Pero con zombies Y este me costó bastante Encontrarlo Y es uno de los que tengo Super pendientes de jugar Cuando pueda Porque le tengo muchas ganas Un port De la generación pasada El Dragon's Dogma Dark Arisen Just Dance Disney Party 2 Costó 90 centímetros The Team 17 La gente de Worms Sacaron este Flockers Con ovejas Como veis Flock es rebaño Pues serían Rebañeros Los Flockers La Lego Película El videojuego Que lo jugué con mi hija En cooperativo Que recuerda Todos muy divertidos Los de Lego El Forza Horizon 2 Que también le jugué Bastante Blood Bowl 2 La especie esta de fútbol americano Mezclado con Warhammer El Dead Rising 3 Otro de los juegos de primera hornada Que me lo pasé Y me lo pasé pipa Valga la redundancia Me encantó Super divertido Haciendo el cafre Matando cientos y cientos de zombies El Injustice 2 Costó 11 euritos Este lo pillé no hace mucho Aquí sale la amiga Harley Quinn El Rogue Trooper Redux El remaster El juego de Playstation 2 Y de Xbox Bueno en Xbox Dudo De Playstation 2 Si se que salió seguro Otro juego a euro El Rabbids Invasion Para este hace falta el Kinect El Kinect no lo tengo De la One O sea que este A ver si más adelante Consigo un Kinect barato El Battleborn Que costó 2 euritos Tower of Guns Special Edition Juego a lo Doom De la época Que pone muy bien The Town of Light Juego así de misterio Y terrorcillo Indie El World Rally Championship 6 Juego oficial Del campeonato mundial De rallies Rogue Stormers Un Action RPG O Dungeon Crawler El Monster Hunter World Otro De los que le tengo ganas De meter mano Este me costó 10 euros En Cash Converters En Steelbook Una gran compra Lego City Undercover 10 euritos Costó este también Juego que originalmente Salió en En Wii U Y luego lo sacaron En el resto de plataformas Más adelante 9 euritos Baja Edge of Control HD Otro port De la generación pasada Carreras de vehículos Todo terreno El Minecraft Story Mode Temporada 2 No lo he jugado Jugué a la primera temporada Hace poco En Play 4 La terminé La verdad que no De Telltale Es lo más flojo Pero quizá porque Como no estoy muy metido En el mundo Minecraft No le pille la gracia Aunque me lo acabé pasando Pro Evolution Soccer 2016 Edición Day 1 90 céntimos Se ha devaluado aquí El amigo Neymar Bastante En el juego Watch Dogs Otro que tengo pendiente Esto lo compré Pero hace tiempo Tiempo El TT Isle of Man Isle of Man Ride on the Edge De la carrera De la Isla de Man Que se dan golpes Y es tremenda La carrera esta Super peligrosa Bueno y terminamos Con otro que si termine Valga la redundancia Otra vez El Diablo Reaper of Souls Ultimate Evil Edition Bueno pues ya están Los 50 primeros juegos De la Xbox One Vais a ver que tiene Un catálogo bastante decente Que no todo es tan malo Como dice la gente Y espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!